16 de agosto en mi angustia clamé a ti señor y tú me respondiste desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste jonás capítulo 2 versículo 2 el señor respondió el señor habló con jonás le pidió cumplir su voluntad le prometió sostén y auxilio fuerza y guía durante el camino pero las cosas resultaron diferentes jonás rechazó escuchar las palabras del señor y dirigió sus pasos su vida en la dirección opuesta al valor de dios y se fue lejos de la presencia del señor a causa de su rebeldía se encontró con que debió afrontar lo que jamás hubiese querido ni siquiera imaginado él tocó literalmente el fondo fue entonces cuando se recordó del señor reconoció su pecado sin culpar a dios por todo lo que le estaba sucediendo estaba consciente de la gravedad del haberse alejado de dios y su deseo fue nuevamente el de tener comunión con dios y elevó una plegaria con la certeza de que dios le habría escuchado yo me he recordado de ti señor y mi oración ha llegado hasta ti jonás capítulo 2 versículo 7 aún hoy el hombre busca escapar del señor pero esto lo lleva a vivir siempre más y más abajo y muchas veces hasta llega a tocar el fondo entonces qué hacer una oración hecha con fe acompañada de un sincero arrepentimiento seguramente llegará al trono de la gracia de dios el cual te hará llegar una pronta respuesta y solución no 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 no